Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la comunidad autónoma de Andalucía. El examen corresponde a la convocatoria de junio de 2019 y es de matemáticas. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Ten a mano la calculadora también, te va a hacer falta. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes. Probabilidad, estadística, trigonometría, función cuadrática, representación gráfica de una parábola, problema de sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y antes de que se me olvide, si quieres seguir recibiendo vídeos como este, suscríbete al canal y activa la campanita y desde ya mismo te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Así me animarás a seguir creando contenido como este. El enunciado dice lo siguiente. Tras comer en un restaurante decidimos pagar al contado y como el importe no es exacto, recibimos el siguiente cambio. Una moneda de dos euros, tres monedas de un euro, cuatro monedas de 50 céntimos, dos monedas de 20 céntimos, tres monedas de 10 céntimos, cinco monedas de 5 céntimos, dos monedas de 2 céntimos y una moneda de un céntimo. Si para dejar la propina elegimos una moneda al azar, averigua y ahí nos ponen cuatro casos en los cuales tenemos que averiguar la probabilidad. Vamos a comenzar a resolverlos empezando por el apartado A. En todos los casos en los que nos piden calcular la probabilidad, vamos a aplicar la famosa regla de Laplace, que dice que la probabilidad de un suceso es igual al número de casos favorables partido el número de casos totales. En el apartado A nos dicen que cuál es la probabilidad de dejar al menos un euro de propina. En total hay 21 monedas y hay cuatro monedas que tienen un valor de un euro o más. Una moneda de dos euros y tres monedas de un euro. Por lo tanto, la probabilidad de dejar al menos un euro de propina es cuatro casos favorables entre 21 casos totales. Y esa es la solución del primer apartado. La probabilidad de dejar al menos un euro de propina es cuatro veintiunavos. En el apartado B nos piden la probabilidad de dejar una moneda de cobre, es decir, de cinco, dos o un céntimo. Como en total hay 21 monedas y hay ocho monedas de cobre, pues la probabilidad será ocho entre veintiuno, tal como tenéis en pantalla. Ahí tenéis hecho el recuento de monedas de cobre, por si no lo habéis hecho antes. En el apartado C nos pide la probabilidad de dejar exactamente cincuenta céntimos. En total hay veintiuna monedas y hay cuatro monedas de cincuenta céntimos. La probabilidad de dejar exactamente cincuenta céntimos es cuatro entre veintiuno. Y ahí tenéis la solución. En el apartado D nos piden que escribamos un suceso imposible asociado a este contexto. Esta pregunta, pues, es abierta, es decir, hay muchas posibles respuestas. Un suceso imposible sería dejar una propina que no pudiéramos dar con los datos del problema. Por ejemplo, dejar diez euros de propina o veinte euros o cien euros, cualquier número que se os ocurra. El ejercicio dice lo siguiente. El tique de un supermercado refleja los siguientes importes en euros. Ahí tenéis todos los importes que refleja el tique del mercado. Contesta los siguientes apartados. Apartado A construye tres intervalos disjuntos de la misma amplitud cuyos extremos sean números enteros que recojan todos los precios. Apartado B indica qué intervalo pertenece cada precio. Apartado C, si queremos pagar toda la cuenta con un único billete, siendo este de la menor cuantía posible, justifica de qué importe debe ser dicho billete. Y apartado D calcula el porcentaje del billete que se dedica a pagar la cuenta y el porcentaje que sobra. Vamos a ver, para el apartado A lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Puesto que no puede haber cantidades negativas, el límite inferior del primer intervalo que pondré es cero, ya que es lo suficientemente próximo a 0,57. El máximo valor que podéis ver en el tique es de 8,75 euros. Por lo tanto, tomaré el número entero más próximo, pero que sea más grande, lógicamente, para que contenga ese número. Por lo tanto, tomaré 9 como máximo valor del último intervalo. Como me piden que obtenga tres intervalos, entre 0 y 9 hay 9 unidades, lógicamente, pues haré tres intervalos de tres unidades, comenzando por el 0. De manera que los tres intervalos serán de 0 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 9, incluyendo siempre el primer número del intervalo y no incluyendo el segundo término del intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo están todas las cantidades comprendidas entre 0 y 3, pero si hubiera un tique justo de 3 euros ya pertenecería al segundo intervalo. En el apartado B nos piden que indiquemos a qué intervalo pertenece cada precio. Bueno, pues hacemos un recuento tal como he hecho yo ahí. Ahí podéis ver que entre 0 y 3 euros hay cuatro valores, entre 3 y 6 euros hay tres valores y entre 6 y 9 euros hay otros tres valores. Si necesitáis, paráis el vídeo y comparáis los valores con los que tenemos en la parte superior derecha de la tabla. En el apartado C nos dice que si queremos pagar toda la cuenta con un único billete, siendo éste el de menor cuantía posible, justifica qué importe debe tener dicho billete. Bueno, sumamos todos los valores del ticket y obtenemos como resultado 42,88 euros. En la Unión Europea y en España, que pertenece a la Unión Europea, deberíamos utilizar un billete de 50 euros, puesto que el billete de curso legal que más se acerca por encima al valor de 42,88 euros es el de 50 euros. Lógicamente se podría pagar con billetes de 100 y 200 euros, que también son de curso legal, pero no sería el billete de menor cuantía posible. En el apartado D nos piden lo siguiente. Calcula el porcentaje del billete que se dedica a pagar la cuenta y el porcentaje que sobra. Bueno, el porcentaje se calcula con la fórmula que tenéis en la pantalla. La aplicamos y nos queda que el porcentaje del billete que se utiliza para pagar la cuenta es 42,88 partido 50 por 100. En este caso, ahí tenéis el resultado en pantalla, es 85,76%. Por lo tanto, sobraría lo que falta hasta el 100% y sobraría 14,24%. El enunciado dice lo siguiente. Un vendaval ha tumbado un árbol quedando apoyado sobre la fachada de una casa. Si sabemos que la altura del árbol es de 3 metros y que el ángulo con el que se ha quedado apoyado respecto al suelo es de 53 grados, resuelve las siguientes cuestiones. Ahí tenéis los cuatro apartados que nos piden. Vamos a comenzar respondiendo el apartado A, que eso además, aunque no nos lo pidieran, es obligatorio. Hacer un esquema de la situación. Vamos a hacer el esquemilla. Ahí tenéis un triángulo rectángulo. No se ve ni la casa ni el árbol, pero el árbol es la hipotenusa, que son los 3 metros, la altura de la casa es Y y la distancia al pie del árbol desde la casa es X. Una vez tenemos hecho el esquema, podemos pasar a responder el apartado B. Calcule la distancia a la que se encuentra el pie del árbol de la casa. Ahí tenéis la incógnita, que es la X, y vamos a calcular X utilizando el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque la X es el cateto contiguo. Y el coseno de 53 grados es igual al cateto contiguo, que es X, dividido la hipotenusa, que vale 3. Despejamos X, que es 3 por coseno de 53 grados, y utilizando la calculadora, hacemos el cálculo. Y nos queda que la distancia a la que se encuentra el pie del árbol de la casa es de aproximadamente 1,8 metros. Ahora nos van a pedir si el árbol tapa una ventana cuyo alféizar se encuentra a 2,5 metros del suelo. En este caso, la incógnita que vamos a calcular, como he marcado ahí, es la Y. Vamos a calcular Y utilizando en este caso el seno. ¿Por qué? Pues porque el seno de un ángulo es el cateto opuesto partido la hipotenusa. En este caso, seno de 53 es igual a Y partido 3. Despejamos la Y igual que antes, solo que ahora es Y igual a 3 por el seno de 53, que nos da un resultado aproximado de 2,39 metros. Por lo tanto, responderemos. La altura de la ventana, 2,5 metros, está por encima de los 2,39 metros a los que llega el árbol. Por lo tanto, el árbol no tapa la ventana. Bueno, ahora nos piden en el apartado B, indique el ángulo que forma la copa del árbol con la pared. Ahí habéis visto que he colocado alfa. Ese es el ángulo que vamos a calcular. La suma de los 3 ángulos de un triángulo es 180 grados. Puesto que el triángulo es rectángulo, uno de los ángulos tiene un valor de 90 grados. De manera que alfa es igual a 180 menos los dos ángulos que conozco, 90 más 53. El resultado es el que tenéis en pantalla. El ángulo formado entre la copa del árbol y la pared es de 37 grados. Una máquina para hacer ejercicios de un gimnasio tiene una resistencia cuyo peso en kilogramos varía en función del tiempo en minutos de acuerdo con la siguiente expresión. P de T igual a menos 0,25 T cuadrado más 2 T más 2. Si el ejercicio tiene una duración de 6 minutos, nos piden que resolvamos estos tres apartados. Nosotros vamos a comenzar por el primero de ellos. Calcula en qué momento se trabaja con el peso máximo. Al ser negativo el coeficiente que multiplica al término cuadrático, la función cuadrática presenta un máximo en el vértice. Si no tuviera este signo negativo, en el vértice presentaría un mínimo y no tendría sentido la pregunta. Para calcular la componente entre comillas X del vértice, ya que estamos trabajando con tiempo en vez de con X, se utiliza la fórmula habitual. La componente X del vértice es igual a menos B partido 2A, siendo A menos 0,25, B igual a 2 y C igual a 2. Estos coeficientes son los que multiplican a T cuadrado T y el término independiente. La componente X del vértice, por lo tanto, será menos 2 partido 2 por menos 0,25. Si hacéis la operación, nos queda 4. Eso significa que a los 4 minutos se alcanza la máxima resistencia. Para calcular esa resistencia hay que calcular la componente entre comillas Y del vértice, sustituyendo en la función. Sustituimos en el polinomio T igual a 4 y obtenemos, tal como tenéis en pantalla, que vale 6. Es decir, a los 4 minutos habrá una resistencia de 6 kilogramos. Y esa será la respuesta del apartado A. A los 4 minutos se alcanza el peso máximo y hasta he puesto el peso máximo aunque no me lo pedía. En el apartado B nos pide que averigüemos con cuántos kilos comienza el ejercicio. Para ello basta con sustituir el tiempo por 0, ya que el inicio del ejercicio se produce en ese instante T igual a 0 minutos. Sustituimos y como podéis ver en la pantalla nos queda 2. Es decir, el ejercicio comienza con 2 kilos. En el apartado C nos pedían que hiciéramos la gráfica. Para poder realizar la gráfica, además del vértice y del valor inicial, debemos dar valores para poder dibujar la parábola. Vamos a dar valores en esta parábola que estén alrededor del vértice. Ahí tenemos la tablita y vamos a empezar por el valor 1, sustituimos y nos da 3.75. Debéis hacer vosotros los cálculos en vuestra hoja para aseguraros de que os salen. Sustituimos por 2, nos sale 5, por 4 y por 6. Ahí tenéis los valores y estos valores ahora los tenemos que llevar a una gráfica. La gráfica quedaría tal como tenéis ahí. En el eje X tenemos el tiempo en minutos, en el eje Y la resistencia en kilos. Y he dibujado los seis puntos que tenemos. El vértice, el valor inicial y los cuatro valores que hemos obtenido. Y nos queda una parábola bastante apañada. El enunciado dice lo siguiente. Un señor se dispone a diseñar un tendedero con tres cordeles, C1, C2 y C3, utilizando en su totalidad una cuerda de 18 metros. Sabemos que C1 y C2 tienen la misma longitud y que la longitud de C3 es el doble que la suma de otros dos. Responde a los siguientes apartados. Apartado A plantea el sistema de ecuaciones asociado a este problema. B calcula la longitud de cada cordel. Bueno, está claro que si no planteamos el sistema de ecuaciones no podemos resolver el ejercicio. Pero bueno, nos lo ponen como apartado porque nos lo van a valorar. Este tipo de ejercicios que se resuelven haciendo sistemas de ecuaciones siempre deben hacerse siguiendo este esquema. En primer lugar, se definen las incógnitas. Esto es imprescindible. Si no definimos las incógnitas va a ser imposible que sepamos hacer el planteamiento del ejercicio. Y además hay que definirlas bien. Como he hecho yo ahí, X es la longitud de C1, Y igual a la longitud de C2 y Z igual a la longitud de C3. No ponemos X igual a C1, Y igual a C2 y Z igual a C3. No. Estamos hablando de una longitud y lo tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a traducir del español al lenguaje algebraico. Por ejemplo, utilizando en su totalidad una cuerda de 18 metros. ¿Cómo se traduce eso? Como X más Y más Z igual a 18. Vosotros en vuestro examen podéis ir subrayando las frases que vais traduciendo. No hace falta, si no os da tiempo, que lo copies el día del examen. Aunque sería ideal. Sabemos que C1 y C2 tienen la misma longitud. Pues eso significa que X es igual a Y. Y por último, que la longitud de C3 es el doble que la suma de las otras dos. Ahí tenéis la expresión Z es igual a 2 por X más Y entre paréntesis. Y ya tenemos el apartado A resuelto. Ese es el sistema de ecuaciones asociado a este problema. Ahora lo vamos a resolver. Para resolver sistemas de ecuaciones hay múltiples métodos. Tenemos el método de Gauss, podemos utilizar la regla de Kramer o podemos utilizar cualquier otro método. Yo en este caso voy a ser un poco más pillo. Y como la segunda ecuación es X igual a Y, voy a aprovechar esa circunstancia para resolver el ejercicio sin hacer el método de Gauss o la regla de Kramer. En otros problemas que tengo subidos en el canal, podéis comprobar cómo resuelvo los problemas mediante esos métodos. Pero en este caso voy a acelerar el proceso de resolución. Vais a ver cómo. Utilizamos la segunda ecuación para sustituir todas las incógnitas Y por las incógnitas X. Por ejemplo, la primera ecuación que es X más Y más Z igual a 18, me va a quedar X más X más Z igual a 18, 2X más Z igual a 18. Y la tercera ecuación, que es 2 por X más Y igual a Z, nos queda Z igual a 2 por X más X es igual a Z igual a 4X. Observad que ahora ya tengo la Z despejada, con lo cual donde pone Z puedo poner 4X. Eso es lo que voy a hacer. Y me queda 2X más 4X igual a 18. De manera que despejando X ya obtengo que X vale 3. Lógicamente, este proceso que he seguido en este ejercicio no se puede seguir siempre. Pero en este caso me ha venido bien como me han puesto las ecuaciones para poder hacerlo. Tenéis que tener esa habilidad para ahorrar tiempo en caso de que os saliera un ejercicio de este tipo. ¡Que no! Método de Gauss, regla de Kramer, reducción, el método que más os guste. Una vez tenemos el valor de X ya puedo calcular las otras dos incógnitas directamente. Puesto que X es igual a Y, tal como teníamos en la segunda ecuación, Y es igual a 3. Y puesto que Z es igual a 4X, pues Z es igual a 12. Y ya puedo dar la solución del ejercicio. Los cordeles C1 y C2 tienen una longitud de 3 metros y el cordel C3 tiene una longitud de 12 metros. Esto último que acabo de escribir es fundamental. No podemos dejar el ejercicio sin escribir la solución. No vale dejar X3 y 3Z12. No, no. El profesor está buscando la solución de la pregunta que se hace en el problema. No un valor de X de Y y de Z. Esto es muy importante, no lo olvidéis. Y hasta aquí ha llegado el examen. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Si os ha gustado el vídeo os agradecería que le dierais un like. Y si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.